Visor Buschner Legend 618x50 DOA QBR La nueva gama Legend se caracteriza por una visión precisa y de fiabilidad imbatible. Esta nueva gama de visores representa una auténtica revolución en el mundo de los visores. Con la tecnología óptica que se aplica en las lentes de los prismáticos Legend, que ofrecen una visión de alta definición, precisa y nítida, y de ópticas de capas múltiples. Su estanqueidad está garantizada por un tubo de una sola pieza, así como el revestimiento hidrófugo de lentes Rheinward HD. Todas las superficies exteriores de lente presentan el nuevo revestimiento ExoBarrier. Resumiendo, ExoBarrier es la mejor tecnología de revestimiento protector para lentes que Buschner haya desarrollado hasta la fecha. La ExoBarrier, que se añade al final del proceso de revestimiento, se adhiera a la lente a nivel molecular y rellena los poros microscópicos del cristal. El resultado es un revestimiento ultraliso que repele agua, aceite, niebla, polvo y otros residuos como lluvia, nieve, huellas dactilares y polvo. La ExoBarrier está diseñada para durar, el revestimiento adherente no se pierde con el paso del tiempo ni con el uso y el desgaste normales. Este modelo, Legend 618x50, lleva una retícula balística rápida DOA en segundo plano focal, fácil de usar. La retícula balística proporciona 5 puntos de caída con líneas de retención de viento de 5 millas por hora. La retícula se puede utilizar para cualquier calibre que coincida con los cartuchos de caza típicos hasta 500 yardas. Y con la aplicación gratuita Boosten el Balistic puede determinar rápidamente sus distancias exactas en esa misma retícula. Lo que pretende es que usted tenga confianza en cada disparo. Sus características ópticas son Revestimiento ExoBarrier 91% de transmisión de luz 100% resistente al agua, al empañamiento y a los golpes Relleno de nitrógeno seco Clasificación IPX7 a prueba de agua Revestimiento Rainward HD en las lentes Ocular de enfoque rápido Tubo de una pieza Ajuste en deriva y altura 1 cuarto de MOA sin herramientas Y como no, su retícula DOA QBR en segundo plano focal.